Continúa la jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre el Nacional vs Macara, parte de jugarse en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 13 horas. Por un lado el Nacional llega a esta jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, cayendo en la jornada pasada de la Liga Pro ante Universidad Católica, derrota que no les permitió sumar sus tres primeros puntos en esta fase 2, en tanto que en la tabla acumula el cuadro que acumula un total de 24 puntos. El día de hoy buscarán sumar sí o sí los tres puntos en condición de local para no alejarse de los puestos de torneos internacionales. Por su parte Macara llega a esta jornada 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024, cayendo en la jornada pasada en condición de local por 4 a 0 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, derrota que los terminó ubicando en esta fase 2 en la última posición, en tanto que en la tabla acumula el cuadro en bateño acumula un total de 18 puntos. Hasta el momento se encuentra fuera de cupos a torneos internacionales. El día de hoy deberán sacar un resultado positivo si es que quieren llegar al menos a Copa Sudamericana 2025. Y bien amigos, ¿quién crees que logre sumar los tres puntos el día de hoy? ¿Será el Nacional o será Macara? Coméntamelo en la caja de comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.